¿Qué es el Señor de todas las cosas? Bueno, es así. Entonces, ellos siempre están con las historias que papá les cuenta. Y las historias que papá les contaba a la niñez no son la escuela dominical, porque no entendía nada del Señor y no había una iglesia en mi cabeza. Estas son todas las malas cosas que yo hacía. Pero tratando de ponerle un poquito de humor. Entonces dicen, papá, vamos al barrio. Y fui con el coche, con la mayor, ahora tengo que llevar a los otros dos. Pero los otros dos tengo miedo de llevarlo, porque ellos repiten todo. Entonces, la mayor, ella es la chavalita del piano, la cabeza un poquito más seria. Entonces digo, si les puedo contar algunas cosas. Entonces, viendo por ahí, me decían, papá, ¿dónde es? Digo, acá hicimos, acá donde pusiste el petálogo. Sí, acá donde pusimos el petálogo. Y no le contaba todo. Y dónde fue que la señora se enojó y te corrieron y te metiste, dice, en un lugar con, dice, con estiércol de perros y quedaste tú arriba del otro. Digo, fue acá. Y a dónde fue el señor que le hiciste mal. El señor que le hice mal fue el señor que nos trajo el evangelio. Le digo, o sea, uh, madre mía. Y, ¿dónde te corrió el caballo? A papá, le digo al antiguo, le corrió el caballo aquí. Ahora, es interesante en aquella época pensar, siempre digo, donde el señor nos sacó. Porque mi madre, mi italiana, cuando nos iban a buscar, entonces le estaba mostrando el barrio donde nos juntábamos todos. Yo voy a decir, estoy contando esto porque quiero llegar a algo. ¿Cómo se soluciona todo esto? Entonces le digo, mira, la abuela cuando salía, mi madre italiana, salía de la casa y salía y pasaba por el campito, de escapado, que estaba en esas ramitas que eran para cazar mariposas. Y claro, en las 10 de la noche y se sentía, mi mamá nunca decía Sergio Marcelo. Juntaba a las dos y decía Mar Sergio. Y gritaba, Mar Sergio. Y cuando se escuchaba la voz, penetraba en el cuerpo porque sabía que te mataban. Entonces, y de paso, pasaba por las ramitas que nosotros usábamos amorosamente para cazar mariposas. O sea, la viejita la limpiaba, se cortaba la mano, o sea que esto enartecía mucho más su genio. Iba con la longita de la mano. Y ahí aparecía mi madre, la italiana, la madre del gallego, del vasco, todas iban para el campo. El campo donde estábamos todos, sin Cristo y sin esperanza. Vaya a saber qué cosa, ¿no? Y entonces llegaba la italiana Mar Sergio, cuando llegaba a la tana. Era como un patiado nordiquero. Porque, uy, desaparecíamos todos. Entonces, en el tiempo que mi madre llegaba al campo, estábamos sentados tomando la sopa en casa antes que ella llegara. O sea, pero el tema era cuando llegábamos a casa, estaba papá, cansado de trabajo, malhumorado, mal genio, de ojotitas de esas, de ojotitas de otro lado, y la camiseta. O cuando papá se pone la camiseta para que ella llegue. La camiseta tenía sinónimo de muchas cosas, de respirar bronca. ¿Entendés? La camiseta esa blanca era la camiseta del boxeador. Entonces, entrar en mi casa es una pesadilla. Mi madre que me venía persiguiendo, mi padre que me esperaba en la puerta. Te puedo asegurar que sentarme a la mesa era un momento de gran comunión. No con el Señor, sino con los padres que tenía ahí. Ahora, es interesante cómo esa generación nos marcó, a los jazos, ¿no? Porque cuando se cerraban las puertas de las casas de todos los amigos, ellos escuchaban la puerta que no cerraba bien, pero ellos se sentían los gritos de vecinos y vecinos de cómo daban, ¿no? Y a veces digo, agradezco a Dios, dice la Biblia, en el lugar donde nací. Porque hoy si nuestros padres nos hubiesen pegado en Europa como nos pegaron, estarían todos presos. El problema es que hoy los padres nos pegan y los hijos están presos. ¿Entiendes? Y la pregunta que me hago en esta mañana, al contarte todo esto, es decir, ¿cómo se soluciona esta generación? ¿Cuál es la función de la iglesia en medio de toda esta locura, quizás diríamos, atera, mis hijos crecen en el cole, con una mentalidad agnóstica, todo es A, es privativo, es lo contrario a lo absoluto. Por muchos años nuestra generación, con Iván y nuestros pastores aquí, y Miguel y otros, era, piensa y existe. Hoy vivimos en una generación donde decimos, siente y existe, y tú puedes sentir cualquier cosa. La educación se mezcló con la filosofía, por lo tanto, nada da cierto. Es interesante que dos más dos, parecería que tiene que dar cuatro, pero en términos de educación ya no da cuatro. Da lo que tú quieras, porque los renglones no se corrigen, los renglones son un apremio al desarrollo de las personas. De un montón de estupidez y filosófica, que no sé qué ha pasado. A veces me dicen que los rogas dependientes necesitan asistencia, hay filósofos que necesitan asistencia. Las más rogas dos que los otros. Así han llevado la educación. Ahora, imagínate tú como iglesia crecer en una sociedad así, no es diferente a la que Pablo se encontró con los filipenses. Una generación agnóstica, una generación atea, que es, no creen en Dios, atea, teo Dios. Una generación asexual, donde el sexo se saca para no borrar o tirar por la borda el distintivo absoluto, natural. Y dice la escritura, que conociendo a Dios no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron de sus propios razonamientos. Y se transformaron y adoraron a animales. Entonces, cuando te dicen en la escuela que de dos cocodrilos nace un elefante, es una mentira. Pero esta es la sociedad a la cual nos enfrentamos hoy. Y lo que yo te quiero desafiar en esta mañana es vivir la vida en Cristo a la manera de Dios, no de la iglesia evangélica. Muchas veces somos más evangélicos que cristianos. Hablo con muchos pastores de varias denominaciones. Le digo, mira, ¿sabés cuál es el problema de la iglesia evangélica en Europa? Que somos demasiados denominacionales. Es lo único que... yo soy A, A denominacional. Es lo único. Pero esta es la sociedad a la cual nos enfrentamos hoy. Porque cuando nos resfriamos en Europa, acá estos mudamos. Y todas las corrientes ideológicas van llegando de una y otra manera. Entonces tu hijo te pregunta, ¿pero qué tiene de malo? Y decirle, chavalito, pregúntame qué tiene de bueno. Pregunta por el contenido, no por el paquete. Y todo va cambiando. Y la manera de pensar va cambiando. Y los pastores van cambiando. Y vamos cambiando los misioneros. Nos vamos adaptando a una manera nueva de pensar. Por lo tanto, tenemos miedo de ser claros. No, no es si se ofende. Entonces, la homofobia, la homo esta, la homo el otro, la homa de aquellos. Pero amigos, si te lo dicen que tú eres un tonto porque crees en Dios. Se lo dijeron a los cristianos del primer siglo. Porque el pluralismo entendido en el primer siglo es el pluralismo entendido hoy. No estamos viviendo nada nuevo de lo que vivió Pablo en el primer siglo. Estamos trayendo el pecado otra vez. El diablo se disfraza y cambia maquinaciones, métodos. Significa eso. Métodos que no sirven antes, que sirven ahora. No sirven ahora, no sirven ahora. Esa mirar mañana. El diablo es inteligente en este tipo de cosas. Entonces, no estamos viviendo en una sociedad diferente a la europea. No te confundas. Nos puede faltar dinero. Pero a todos nos falta moral. Porque una sociedad amoral está en el horno. Una iglesia que no pone la moral de Cristo en su lugar está en el horno. No hay fruto del Espíritu. Gálatas 5, versículo 22. ¿Por qué digo esto? Porque el fruto es un pleno. Padre, capítulo 117 de Juan, para que tú y yo seamos uno, como ellos y nosotros seamos uno. Uno es un valor moral. Es la identidad moral de la iglesia expuesta hacia afuera. No metida en la cueva. Es lo que necesita el mundo. Una iglesia transparente que pueda manifestar la moral de Cristo. Pero la iglesia, si se convierte en amoral, está perdida. Entonces, la pregunta de esta mañana, empezamos un poquito rápido, ¿no? Y apasionadamente. ¿Sabes por qué? Porque es bueno volver a casa y ver de donde Dios te sacó. Pero también es bueno pensar y reflexionar que la obra de Dios en cualquier lugar se hace a la manera de Dios. Y de eso te quiero llamar la atención. Quizás pensamos en este tipo de cosas. ¿Cómo vamos a resolver todo este tipo de cosas hoy, en nuestros días? Cuando pensamos en la carta a los filipenses, pensamos en una carta a la manera de Dios. Que pensamos en una carta fundamental basada en el gozo. El gozo como un movimiento del alma, no el gozo como los paganos. Donde los paganos hablaban del gozo de manera de disfrutar, de gozarse del pecado y gozarse de los paganos. El gozo en la Escritura tiene un carácter moral. Porque el gozo entiende que Dios no llega tarde ni llega temprano. El gozo es independiente de las circunstancias. Por lo tanto, el gozo entendido por la obra del Espíritu hace de esto una iglesia abierta. Una iglesia que de la pobreza da, que de la nada inventa, que de lo que no tiene lo manifiesta. Y esta es la iglesia de Filipenses. Que tiene un trazo, que tiene una línea de pensamiento que nos va diciendo que el gozo era lo más importante. Pero otra cosa también importante en esta carta, y a modo de resumen. Yo voy a tratar de dar la carta en ley ahora de 40 minutos completa. Resumida en cuatro principios de pensamiento para ver cuál es el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4. Y vamos a ver el pensamiento del apóstol. Y de ahí vamos a sacar una aplicación. Quizás nos vamos a enfocar más en el capítulo 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos preparados? Capítulo 2, importante. Pero vamos a pensar en esto. Pensando la iglesia a los Filipenses, ¿cómo es que comienza esta iglesia? ¿Dónde es que comienza esta iglesia? Si pensamos a manera de resumen, la iglesia a los Filipenses, yo voy a ir contando rápidamente antes de meterla, porque no tenemos tiempo si queremos resumirla. La iglesia a los Filipenses comienza en un acto de obediencia. Es a la manera de Dios que comienza la iglesia y no a la manera de Pablo. Si recordáis el capítulo 16, Pablo estaba pasando una región de Hechos, capítulo 16 de Hechos, y dice que el Espíritu, el varón macedonio, dijo que... ¿Qué es lo que dijo el varón macedonio? ¿Recordáis? Le voy a leer el texto bíblico para que lo tengamos bien claro. Dice el capítulo 16, reciclo 6 a 10. Atravesando Príncia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a la iglesia intentaron ir a Vitina, pero el Espíritu no se lo permitió. Dos contradicciones o dos negaciones de parte de Dios en cuanto a la obra que Él hace a su manera. La primera le prohibió y la segunda no le permitió. Es lo que hace Dios cuando lo hace a su manera. Va a encontrar nuestro carácter. El carácter del Dios se mantiene. Es más, la obra salvífica del Señor Jesucristo en el capítulo 12 se mantiene por la obediencia del Hijo. El Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obra salvífica en tu vida y en mi vida se mantiene en obediencia del Hijo. El Hijo ora su oración en el capítulo 17. El Padre, ¿qué dice? Pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y yo hago tres cosas. Glorifica a tu Hijo con la gloria que yo tuve antes de que el mundo fuese hecho. Padre, te pido que oro por estos para que los guardes de mal, pero también oro por aquellos que han de creer por ellos. La obediencia es lo que marca que tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Y en esta mañana el desafío es que el llamado de Dios es un acto de obediencia. Un acto de obediencia que tiene características increíbles en esta preciosa carta. Características que van a trabajar en tu carácter, que te van a dar fruto, que te van a dar poder, que tiene una ciudadanía, una identificación, que hay gratitud, que hay una actitud de cierro, que hay gozo, que hay progreso, que hay unidad. Todo esto lo produce la obra que Dios hace. ¿Amén? Vamos rápido, ¿no? Pero es a la manera de Dios. No es a tu manera, no es a mi manera. Es a la manera del trino Dios. En capítulo 2 vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero vamos a ver el sentido del Espíritu en la obra de la iglesia. Vamos a ver el sentido del Hijo en la tierra. Vamos a ver el sentido del Padre en la gloria. Todo trabajando en la obra del Señor Jesucristo en su iglesia. Es maravilloso, mío. Es maravilloso. Es para que ha rendido a Dios. Para decirle, gracias a Dios, ¿de dónde me sacaste? Ahora, quiero decirte algo para resumir quizás por qué Pablo escribió esta carta. Y lo digo rápidamente. Pablo describe esta carta cuando llega a Filipos, el Espíritu más allá, y dice, Pásame. Pablo iba hacia Asia, y el Espíritu le dice, pasa a Macedonia. Y él obedeció, no le permitió entrar y le prohibió entrar en Asia. Ahora, es interesante que el Evangelio entra en Filipos y va a producir cosas increíbles. La primera va a hacer un impacto al mundo religioso, por decirlo así. Porque la primera persona que se convierte, ¿quién es? ¿Lidia? ¿De dónde? ¿De dónde? De Teatira. Teatira es Asia. Es increíble el humor de Dios. Yo planeo todo, el cielo planea sus cosas para ir a Asia. Dame Asia o quítame la vida. No te voy a quitar la vida, si no me quito el burro, no voy a ningún lado. Muchas veces, dame la... Dame España o quítame la vida. Jamás tuve. Cuando llegué a España me quería volver, amigo. Cuando llegué a Portugal, después de dos semanas me di cuenta que no era turismo. Que Dios me había llamado. Y estaba súper bien en la Argentina. Pero la obra es un acto de obediencia. Cuando después de diez años crecen tus hijos y estás en un lugar y Dios te dice, pasa al otro lado. Y comienzas a escuchar consejos y te dicen, si Dios no quema tu alma, lo vas a ver en España. Digo, dame una alegría, por lo menos, una Coca-Cola, un Samsung, no sé qué, pero no me digas. Son 47 millones de partidos, el cementerio de las misiones de paz. Yo lo único que conocía del cementerio, el cementerio de los elefantes, de la cancha de Colón, nada más, no sé otra cosa. Y duplaje de pergamino. Pero la gente te presiona, como que la obra la haces tú. Te tienes que caer de rodillas, bendito al Señor. ¿Sabés que me tiré a tomar el 60 que lleva la victoria? Claro. Estaba en Portugal, estaba en Portugal, tú que te adaptas. Y te dice, estamos pensando que tenías que ir a España. Yo no estoy pensando, pensalo tú. Yo me muevo, si Dios me mueve. Oh, madre mía, ¿para qué dije esto? Ahí empecé a tener una lucha con Dios. Irme a España. ¿Para cómo vivimos con Asia Madrid? Y en Madrid estuvimos vivos y dijimos, nacido, subimos en el coche y nos volvimos, habíamos dejado mucho con Portugal y dijimos, no, ¿estás pensando lo mismo? Sí. Ni loco nos venimos acá. Y la locura de Dios es así. Llegamos allí, eran lágrimas, llorar y nuestros hijos que hablaban en portugués. Y tenía que ir a una escuela en catalán. Ah, la tenía difícil. La iglesia que me tenía que recibir justo en el verano se arranaba, porque en el verano se iba a torche. O sea que es una alegría bárbara, un recibimiento hermoso. Que viva la hospitalidad. Y yo, bajamos en el avión, cruzamos todo en tren, llegamos a la ciudad con los chicos pequeños cruzando con las maletas, todo una, 42 grados de calor. Ni las iguanas andaban. Hacía calores. Y nos recibió un hombre de 80 años. Era el abuelo del chico que se llama Gabriel Penalba, que está acá, se casó con sucio en Argentina. Nos recibió él. Y estaba nervioso. Y mis hijos, era un pequeño saudade, esta casa bella, esta casa bella. Y dice, tengo, dice, extraño a la casa abierta. Y digo, tenía una casa más grande, no estaba ni coche, teníamos todo, no teníamos nada. Nos faltaba el gozo. En la obediencia muchas veces pasa eso. Y sabes algo, la iglesia de Filipo comenzó por un acto de obediencia. Comenzó en la cárcel. Así comenzó la iglesia. Y la carta se escribe en la cárcel. Dios no llegó tarde para fundar la iglesia. Tampoco Dios llegó tarde para animar a la iglesia. Porque Dios no llega tarde ni temprano. Dios es como en el aeropuerto. Está en tiempo. Llega justo. Dios es trascendente a la creación de él. Antes que Dios diga, diga, hágase la luz. Dios dijo, hágase la cruz. Los negocios de Dios son diferentes a los tuyos, los míos. Por eso, el aún, como un adverbio, no es conclusivo. Y capítulo 1, aún no ha terminado con nosotros. Capítulo 2, no lo hemos dado todo. En mi presencia o en mi ausencia. Si en murmuraciones, Dios es el que produce el hacer como en realizar. Dios produce deseos puros como acciones puras. Por tanto, Dios no ha terminado. No te lo creas. Capítulo 3, no lo hemos alcanzado todo. Me estiro como vos. Se estiró el otro día, pero no llegó. No llegó, ¿por qué? Porque se va poniendo viejo. Pero en la obra de Dios no llegamos por esfuerzos. Llegamos por convicciones, por llamados. No es a tu manera y a la manera de Dios. Estamos resumiendo, capítulo 3. Una carta preciosa que habla del gozo, que habla de la gratitud, de Pafrodito, de Timopeo, de un testigo fiel, presencial, de un hombre que lo dio todo en las necesidades de Pablo y bendijo a la iglesia, de colaboradores. Una carta donde no se presenta como apóstol, se presenta como amigo, se presenta como padre, como pastor, pero no como apóstol, porque no había nada que corregir. No había nada que arengar. Había así que exhortar para el cuidado, para entender que la obra aún la sigue haciendo Dios. Y esa es la carta de Filipece. Aún, aunque no parezca, Dios sigue trabajando, amigo. Capítulo 1. No ha terminado. Era una convicción, una persuasión a sí mismo. Estoy convencido, persuadido, que Dios no terminó. La obra que Él hace. Número 2. Dios aún nos dice que no lo hemos dado todo. Lo hacemos en presencia de autoridades, de personas humanas o físicas, pero siempre lo hacemos en presencia de Dios. Cuidando esa salvación. Capítulo 3. Nos habla realmente que no lo hemos alcanzado todo, sino que nos esforzamos, lo tenemos todo como pérdida, para ganar a Cristo. No en el sentido de la salvación, sino en el sentido de la riqueza. Lo gano, lo abrazo, lo entiendo, lo tengo, y nadie me lo saca. Capítulo 4. Y si alguna circunstancia pasase en la vida, todo lo puedo en Cristo. Porque aún, aún podemos todo en Cristo. Aunque las circunstancias nos cambien el terreno y el escenario de la vida. Seguimos confiando en este Dios que hace la obra a su manera. ¿Amén? Dios hace la obra a su manera. Algunos principios más, antes de que está quizás en el capítulo 2. ¿Aquí la tengo que terminar? ¿Te lo puedo terminar rápido? Díganme en horario. ¿Y media? ¿A las tres de la tarde? Hablando de la presentación de las credenciales del apóstol, podemos ver de manera increíble cómo Él se presenta. Había mucho que animar, había mucho que llevar a la gente a identificarse con Dios. Y es interesante pensar en el capítulo 2, si tú me acompañas lo voy a leer. Dice, lo vamos a resumir, pero si lees el capítulo 1, versículo 4, el pensamiento general del apóstol, el capítulo 1, versículo 6, dice, y estando por salido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 12, haya pues entonces en vosotros este sentir que también hubo en Cristo. Es decir, si Él no terminó la obra en nuestras vidas, por lo tanto, resumo el pensamiento, haya este pensamiento, no tiene que ver con el sentir del sentimiento, sino con el pensamiento de Cristo, como un pensamiento ejemplar en sus hechos, entonces de adoptar quién era Cristo. Pero capítulo 3, versículo 14, por tanto, si tengo este pensamiento que hubo en Cristo, entonces prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el capítulo 4, si alguna cosa acontece en la carrera, tengo que saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, resumí cuatro, la verdad es que no es difícil. No ha sido difícil, ¿no? Pero es entender por dónde va el pensamiento. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las credenciales. El apóstol se presenta como siervo. Increíble como él se presenta acá a Pablo y a Demuteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con su bisposidad. Gracias y paz a vosotros y de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Hermoso capítulo 1, hablando de todo lo que hay en esa oración del apóstol. Una oración increíble, ¿no? Porque va determinando o va diciendo, ¿no? En esa oración podemos ver la oración y el gozo que tenía en esas credenciales que él presentaba, en el compañerismo que él tenía, en la seguridad que él tenía, pero también en otras cosas rápidas, en el amor y en las peticiones delante de Dios. Todo el capítulo 1 se resume en una carta. Un capítulo 1 que dice que aún no ha terminado, pero aún no ha terminado porque había alguien que vivía eso, y era el apóstol. Un hombre que tomó una decisión no porque quiso. Él iba para Asia, pero Dios le dijo, no, ven para Macedonia. Y ahí comienza la primera iglesia. La primera iglesia europea comienza con un acto de obediencia. ¿Dónde comienza? En la cárcel. ¿Dónde impacta? El poder religioso. ¿Cuál es el segundo impacto social? El poder mafioso. Se convierte en una mujer que era divina, y que le daba mucho dinero a las personas, a la mafia que estaba atrás. Esto lo llevan al poder ejecutivo. Que en ese momento, el emperador era el que tenía todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, era el pontífice, el religioso, el militar. Todo pasaba por él. Es decir, que Pablo cae en un momento frente al emperador. Es decir, el impacto que produce un acto de obediencia es inimaginable, amigo. Puede ser que pases toda la vida sentado en el mismo lugar, que no te resfríes porque no te arriesgas, pero que en la vida no vas a recoger nada, te lo puedo asegurar también que no vas a recoger nada. Pero en un acto de obediencia, Dios te sorprende, porque aún no has terminado, porque aún no lo diste todo, porque aún, como decíamos antes, no has llegado a todo, pero porque aún lo podemos todo en Cristo. Toda la carta resumida en el gozo hace lo que el eterno Dios mueve en nuestra alma y nos lleva en este desafío. En la base de esta oración, estoy convencido de esto, que el que comen son ustedes, lo va a perfeccionar. La vida es un proceso, amigo. Tú eres el resultado de lo que piensas, pero tus acciones delatan de que tú eres siempre. Siempre. Y de esto tienes que saber. Es importante cómo Dios es singular en su manera de alcanzar. Dios es el Dios de los imperativos. Estaba hablando con los chicos cuando llegué. Samuel Perimillo dice, una vez así en español, hombre, vosotros los argentinos habéis terminado con todos los imperativos de los diccionarios. Vení, andá, acá, allá. Queré, temé, vení, vení. Escribí. Somos así nosotros. No, pero Dios, cuando da un imperativo, da un imperativo, y aquí hay profesores, psicopedagogos, educadores, que están a saber lo que van a decir o me van a dementir. En una oración, en un desafío, en gramática hay imperativos, pero hay verbos auxiliares. El verbo principal, el que da la orden, pero cuesta a los auxiliares, que son los participios, participan de la acción principal. Entonces decimos, es que estamos buscando la voluntad de Dios. No tenés que buscarla, tenés que disfrutarla. Tiene que ver con un estar, no tiene que ver con una obra misteriosa, amigo. No, la voluntad de Dios para mi vida. Estoy buscando a aquella chica. Y si te pasan los años, tenía 80 años y la sigo buscando. Lo que te esperas es la boda del cordero, acabó. La. Muchachos, al Dios le dio a ustedes las genes y las hermanos al ir a buscar, no para que la chica venga. Es así. Les dio imperativos naturales. A la mujer les dio decoro y criterio para saber esperar. Pero se han cambiado todas las cosas. ¿Por qué? Porque se ha perdido la moral. Y cuando la iglesia se pierde la moral, se pierden los destinos del Dios eterno para ese grupo de personas. Se pierden. Y en eso tenés que radicar. No es la obra que tú haces. Es la obra que Dios hace en ti. Y esa obra es increíble. Dios la va perfeccionando, sacando lo viejo, poniéndolo nuevo. El que comenzó. Ah, interesante, cuando él dice el que comenzó, todo eso tendría la cabeza del apóstol. ¿Quién es el que comenzó la obra? No, porque nosotros comenzamos un día de invierno. No, no, tú no comenzaste nada. Dios, en el imperativo, dice ir por todo el mundo. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Qué dice? Y hacer discípulos, bautizándolos. ¿Cuál es el imperativo? Hay cuatro perros. Hay uno principal y tres que son participios. El principal te indica dónde ir. Los participios te describen cómo llegar. ¿Ok? ¿Está claro, señora educadora? ¿Usted dice lo contrario? Yo cierro aquí el chinguito, pero no. Es así. El imperativo es hacer discípulos. La idea es que mientras voy haciendo discípulos, voy yendo, buscando, tirando a la red, bautizándolos para que se identifiquen con la iglesia local del Señor y con el mensaje del Señor y enseñándoles todo el trosejo de Dios como la obra de edificación de la propia iglesia. No, Dios no se equivoca. No hay ministerio suelto. No hay una iglesia departamentalizada. Hay una iglesia con un toque divino. No, central. Es la iglesia a la manera de Dios. No de la estrategia humana. La iglesia crece cuando la iglesia se enfoca. Otro principio del imperativo del participio. Por ejemplo, cuando hablamos, corramos la carrera, despojémonos de todo peso. Mirando al autor y consumador de la fe, ¿cuál es el relo principal? El autor y consumador de la fe. No, la propuesta que te hizo Dios. Donde te dijo que tienes que ir. Corramos la carrera con paciencia. Mientras voy corriendo, me voy despojando del peso y me voy sosteniendo, mirando al autor y consumador de la fe. ¿Amén? ¿Estás ahí? ¿O estás votando? Volviste. Está bien. Ni Cristina, ni Maza, ninguno de nosotros te va a salvar, ¿eh? Si no te enfoca la fe. Que es el mejor argumento celestial que Dios le ha dado a los hombres. La fe. Es el mejor argumento que propuso la eternidad para nosotros. Porque no teníamos nada. Ha sido la fe un instrumento único para conocer las grandezas de Dios. Los propósitos de Dios tan claros, singulares y tan bien ordenados. Dios te dice, vas, pero de esta manera te describo cómo llegar. La voluntad de Dios no es una búsqueda mística. Cuando en Colosense dice, andad en él. Ese es el imperativo. ¿De qué manera? Son vivificados, arraigados, inventados. Dios tiene un cuadro pictórico de nosotros. El problema es que nosotros no tengamos una lectura de su cuadro. Pero Dios tiene clara la vida nuestra. Esa es su manera. El tema es que salgas a mirar otros cuadros. Y de esto se trata esta carta. Esa es la manera de Dios. El sentido del espíritu en la iglesia tiene que ver con la semejanza que Dios proponía a su iglesia. Los recursos que Dios da a su iglesia. De esto me quiero quedar. Voy a volver aquí rápido en los pocos minutos que me quedan. Pero en la implementación Dios te dice, esto es lo que tienes. Y de esta manera lo implementas. Capítulo 2. De esto quiero quedarme con el desafío de esta manera. Quizás resumiendo el sentido del espíritu. La trinidad metida en su obra salvífica en nuestras vidas. En la iglesia del Señor. En la iglesia local del Señor. Podemos ver esto. Esto es increíble. Podemos ver realmente la obra de Dios, del espíritu en la vida de la iglesia. La obra de Dios en la iglesia está determinada por los recursos que Dios le ha dado a la iglesia. Capítulo 2. Si ves ahí, fíjate. Comienza y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completa mi gozo. Por tanto, si hay alguna. Fíjate que aquí el si hay alguna es un condicional que aparece en castellano, en portugués, en catalán, en todas las lenguas latinas aparece de esta manera. En realidad no es aquí la palabra lo más correcto, por decirlo así, déjenme de usar estas palabras, pero la palabra no tiene que ver con un condicional. No es si hay alguno. En el original aparece como porque hay consolación. Cambia completamente la visión. Y de esto quiero hablar rápidamente. Si van y los pastores me dan algún chico o visto más, yo puedo hablar. Pero el sentido de Cristo en la tierra. Primero es el sentido del Espíritu en su iglesia. Con su recurso y la manera de cómo implementarlo. Recuerda que dijo, Dios te dijo, le dije, Dios da un imperativo, pero describe cómo llegar a Él. De la misma manera Dios le ha dado a la iglesia los recursos, pero también indica cómo implementar esos recursos. Y con eso quiero que te quedes en esta noche, que es a la manera de esta mañana, que es a la manera de Dios, y no es a la manera de la iglesia local, es a la manera de la iglesia que Dios diseñó. No, yo edificaré mi iglesia y las puertas, los portones del infierno, no van a robar la verdad que acaba de decir Pedro, que tú eres el Hijo de Dios. La iglesia no es vertical, la iglesia es horizontal, la única cosa vertical que hay en la iglesia es Cristo. No, no somos una organización de beneficencia, somos su iglesia. La iglesia que va a ser arrebatada, es la que está comprada con precio, no es la iglesia local. Seisórate y fíjate si realmente estás en Cristo. El pensamiento romano es si estás en Cristo, las cosas viejas, todos los pensamientos pluralistas pasaron, y así son todos los hechos nuevos, Cristo es singular e inclusivo, la fe evangélica, como dice la carta, es inclusiva. Por tanto, todos los pensamientos pueden pasar, los sistemas teológicos que discutimos y dividimos iglesias con sistemas teológicos, ¿sabes cuál es el problema? Es que dividimos la iglesia porque el sistema tiene agujeros, pero la teología no. No está en defender el sistema, sino en defender a Cristo. No está en discursar el sistema teológico, sino vivir la teología que es vivir a Cristo. De esto se trata. Lo más claro que tenemos en cuanto al sistema teológico en la Escritura, ¿sabes cuáles son? Los fariseos contra Cristo. Cristo siempre dijo, en el principio no fue así. Le hablaban del divorcio, le hablaban de esto y de lo otro, pero en el principio no fue así. El modelo de Dios es este. La línea de Dios bajado de lo eterno es esta. Da verces a lo que dacesa, pero a Dios da lo que es de Dios. Cuando él ve a la multitud, como vejas que no tenía pastor, ¿cómo les ve? No es que no había pastores, que el liderazgo religioso no tomó cuenta de ellos, estaban vacías, con hambre. Y Cristo cuando miró, miró no por lo que era la multitud, sino por lo que podía llegar a ser la multitud. Y Jesús en sus tres años sembró la semilla del Evangelio y después explotó con doce locos como nosotros. Insignificantes como nosotros. ¿Habéis disfrutado de la carta de 15 veces? Tiene mucha tela. Solo estamos dando un panorama por arriba, si no me van a echar. Entonces, yo quiero comer en el día, por lo tanto estuve guardando mi comida. Pero amigo querido, esa es la manera de Dios. Y a la manera de Dios es el sentir del Espíritu en la Iglesia. A la manera de Dios es el ejemplo de Cristo en la Tierra. Es el sentir que tiene que ver con el pensamiento. Pero también el sentir del Padre en la gloria. Entonces dice, en el segundo pensamiento central, por tanto mis queridos, ocupe el ser de los que se tienen que ocupar. Y como diríamos en Argentina, pide, 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 dar vueltas. Con tantos discursos. Que al fin y al cabo tú eres la consecuencia de lo que piensas. Entonces, por lo tanto, pensar bien. Es el resumen de la carta. Para ofrendar, pensar bien. Para servir, pensar bien. Para relacionarte, pensar bien. Para crecer, para escoger el... Muchas veces decimos, bueno, que no hay yugos desiguales. Los creyentes se deben casar con creyentes. Claro, es obvio. Pero creyentes que tengan el mismo propósito. Porque si quieres ser misionera y tu esposa quiere cortar el pasto, estás muerto. Ahora, lo que construye un matrimonio sustentable es que tenéis el mismo principio pero es el mismo propósito. Allí vamos los dos, ahí morimos los dos juntos. Si no, arrastras a alguien. Tienes que ser claro en las cosas y en las decisiones. Importante, tener el pensamiento correcto. Implica ocuparse correctamente. La palabra ocuparse viene una antigua palabra que significa trabajar. No es que trabajen por la salvación. Porque está la palabra también con temor y temblor. Si veis aquí, dice, cúpense, yo hablo con temor. Temor es la reverencia de Dios. Y temblor, en este caso, tiene que ver con cuidado de tu propio corazón. Cuidarte de ti mismo y de la doctrina. Está implícito la salvación. En esta salvación definitiva que va a ser la redención absoluta, en este proceso que somos salvos posicionalmente, en este proceso salvífico que Dios hace, no es progresivo, tenemos la responsabilidad de cuidar lo que es un tesoro en vasos de baño. Como el milagro en canastas comunes. De la misma manera, Dios es de quien obra, no ustedes otra vez el pensamiento a la manera de Dios. Vas viendo el pensamiento del apóstol. Increíble, se va metiendo. Hay que aprender a analizar también lo que hay dentro de la carta. ¿Cuál es el pensamiento a la carta? ¿Cuál es el subordinado? ¿A dónde nos quiere llevar? Nos quiere llevar que la obra la hace. Y la hace el trino Dios. En la iglesia, en el espíritu, en la tierra, por el Hijo, en la gloria por el Padre. Y allí vamos todos, ¿ven? Hacer casi todo, todo. No le pongas condimentos humanos a la obra que Dios hace. Dios tiene sus propios condimentos. La sal de Dios es perfecta. No la sal de más, ni de menos. Dios no necesita de tu sal. Dios necesita de tu fe. Salga con la sal de Dios. Porque este es el parábola que te va a sostener en la vida. Independientemente de las circunstancias, queridos amigos. Lo que te va a sostener en la vida. ¿Sabes qué es? El gozo. Dios que no depende de las circunstancias. Si no sabe de qué depende, es moverme de eso en tu vida. Él es el que mueve el alma. Esto significa gozo. Dios mueve el alma. El ser. El ser tuyo. De quien tú eres. Cuando la Escritura habla del alma, habla de todo tu ser. No habla de la personalidad. Si eres simpático o menos simpático. Habla de cómo te voy a ver yo en la eternidad. Eso es. Así como estás ahora, te voy a ver en la eternidad. Así me vas a ver. Quizás glorificado como una melena por acá. La gracia sobreabundó, por lo menos que me abunde el pelo. Cuando me fui de acá, le digo mucho, bueno, ahora parezco casa de rico. No tengo un portón grande adelante y la piscina acá. ¿Cuánto? Se lo pasan los años. Pero gracias a Dios que Dios abundó en otras cosas en nuestra vida. Eso es lo que te va a seguir. El sentir del espíritu en la iglesia radica en esto y termino con esto. Tuve que ir rápido, pero yo quería que nos quedasen con esto. Fue una carta en la mente. Que os fueran de aquí pensando en la importancia de que Dios es el que hace la obra. Dios es singular en la manera de hacer la obra. Dios enfoca su obra. Como dijo algún autor, Dios ama su gloria. Y no quiere la gloria de los hombres. La va a compartir con nosotros toda la eternidad. Pero nos ha dado su Hijo. Y el Hijo ha sido glorificado hasta lo sumo. Lo ha exaltado. Pero lo ha exaltado en la humanidad. Por su obediencia en la humanidad. Y le ha dado otro nombre que es sobre todo el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvo de Jesús. Porque le damos el amor de Dios al mundo que dio su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy del camino, la verdad es la vida, nadie sigue al Padre si no es por mí. Hay una singularidad en mi relacionamiento con Dios. Piensa en eso. Y hay una horizontalidad en el servicio con gozo al Señor. Independientemente de las circunstancias. Piensa en esto. Capítulo 1, aún no termino con nosotros. Capítulo 2, aún no lo hemos dado todo. Capítulo 3, aún no lo hemos alcanzado todo. Capítulo 4, aún lo vemos en Cristo todas las cosas. Amén. Resumo con esto. Te dejo esto, quizás para otro momento, analizar el texto del capítulo 2. Los recursos, la apelación de una verdad, con esto te tienes que quedar. Con la obra del Espíritu y los recursos que le ha dado a la Iglesia. Y los escribes, la consolación en Cristo, el consuelo del modo, las comuniones del Espíritu, el corazón compasivo, la actitud de misericordia, características morales de Cristo. Solo te pongo una, consolación en Cristo, la palabra es Paraclesis o Paracleto. No es lo que tú produces, sino lo que el Espíritu produce en tu vida. Podés ver cada uno de estos conceptos y vas a ver qué son las características morales de Cristo. Número 1, 1 y 2, es la exposición del Eterno a Dios a través de personas salvas y transformadas. Maravilloso. Por eso, el texto es, no porque si hay alguna, porque hay. Porque hay cosas que tienen que ver con lo que Dios te dio, no con lo que tú consigues. Tú y yo siempre conseguimos cosas, pero Dios nos ha dado la eternidad. Que no fue por nuestros propios medios. Por lo tanto, los recursos de Dios son para abrazarlos, pero también son para implementarlos. Me gustaría definir cada uno de ellos, es precioso lo que hay detrás de todos. Pero no tenemos tiempo. Pero este es el recurso. Y la implementación, las bases esenciales para imitar a Cristo. ¿Cuáles son? Viver en Cristo, tener un mismo amor y sentimiento, no hacer nada por contienda o vanagloria, estimar a los demás como superiores, mirar por el bien de los demás. ¿Qué es lo que tienes en tu mente hoy? Mira, este ha sido un mensaje de resumen, no sé si te ha dado respuesta. Porque quería que aprovechara toda la idea. Quizás nos faltarían más reuniones para hablar de versículo por versículo. Dios nos permitió dar esta carta de versículo por versículo. Yo no soy un técnico o enseñador, soy un apasionado. Pero agradezco a Dios, no por lo que ha recorrido la Escritura, sino en los momentos de debilidad, por lo que la Escritura me ha recorrido a mí. Que he hallado que soy un hombre pobre con mucha necesidad. De eso estoy seguro. Porque no quiero olvidarme de donde Dios me sacó. Y que por un acto de obediencia, Dios nos llevó por diferentes cosas en la vida. Y cuando pasan los años, solo dices, es la jornada de Dios en la vida de un pecador, que Dios se ha alineado a tener gracia. Tengo gracia por lo que como, tengo gracia por la familia que tengo, tengo gracia por estar aquí. Porque si hay algo que puedo decir vosotros, la fidelidad de mis amigos en el tiempo es un gozo y un ánimo para seguir adelante. Muchos de vosotros habéis llevado hoy a grandes predicadores los pies de Cristo. No mires a la gente por lo que es, sino por lo que puede ser. Gracias por el hombre que golpeó la puerta de mi casa. Gracias. Gracias por la iglesia abierta a seguir golpeando puertas. Gracias por el hermano que trajo a Iván y a Miguel. Quiero, quizás no estarán en ningún púlpito, quizás no predicarán ninguna conferencia, pero amigo, te digo, quizás tenés mucho más coronas que cualquier otra persona. Porque la obra es a la manera de Dios, y a tu manera, y a mi manera. Cuando llegamos a España, llegamos con mucho temor y con muchas lágrimas. El mayor miedo que tengo en mi vida es perder a la familia la obra de Dios. Porque esa no será la obra de Dios, sino la obra que yo hago. Como padre he aprendido a pedirle perdón muchas, una y otras veces a mi hija adolescente. Porque a veces no sé ser el padre de una adolescente. Porque quien mucho se le perdonó mucho ama, y a veces mucho restringe. Tuve que enseñar a mis hijos a valerse por su propia fe en un mundo que se los come. Pero cuando veo jóvenes, España me ha llegado el pie de Cristo, y veo a mis hijos disfrutar. Digo Dios, seguime enseñando, iluminando, para que no me quiera. Porque a la vuelta de la vida podés haber ganado muchas cosas, pero si no ganas a tu familia en el servicio, no ganas nada. No ganas nada. Yo agradezco a Dios por el ministerio que Dios puso en nuestras manos. Alabo a Dios por la iglesia en la cual sigo, y alabo a Dios por la comunión de hermanos que formamos palabra de vida en España. Y como Dios nos ha juntado diferentes iglesias para un ministerio singular. Alcanzar a la juventud con el Evangelio de Cristo. Ha sido precioso. Quiero mostrarte esto para terminar. Muchísimas gracias por tu atención, por permitirme abrir el corazón, pero por permitirme ir rápido también. Ya en otro momento abrimos versículo por versículo. Recuerda, esa es la manera de Dios. Es el Espíritu, el sentido de Dios. Es el pensamiento del Espíritu de la iglesia. Es el pensamiento de Cristo en la tierra. Es el pensamiento de Dios en la iglesia. Eso es lo que te sustenta, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.